El día de hoy conoceremos uno de los países más icónicos que tiene América. Estamos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar nuestro vuelo. El día de hoy conoceremos Costa Rica, este país de Centroamérica que tiene mucho que dar. Una vez pasando filtros, debemos de llenar este formato que te da migración para poder salir del país. Este viaje a Costa Rica lo había planeado por mi cumpleaños, es por eso que en el boleto anteriormente podías leer que decía felicidades. El viaje desde Ciudad de México hasta San José, Costa Rica, que es la capital del país, iba a durar aproximadamente dos horas y media. ¿Por qué Costa Rica? me preguntarás. Costa Rica se ha destacado en los últimos años por ser un punto turístico de gran importancia para los norteamericanos. Es por ello que Costa Rica ha dado mucho que dar debido a la naturaleza y cómo cuidan de ella. Así que te invito a que te suscribas y no te despegues del video ya que te brindaré tips y consejos que te serán útiles para viajar a este país. Nosotros viajamos por Avianca, esta aerolínea colombiana que tiene diferentes sedes en diferentes partes de Centroamérica. Por mi cumpleaños me regalaron esta felicitación que es una postal con los nombres de los tripulantes y del capitán y copiloto. La verdad fue un detalle bastante especial y que me agradó muchísimo. Siendo mexicano, los requisitos para viajar a Costa Rica es que requieres de un hospedaje para el tiempo de tu estadía, requieres un vuelo de ida y un vuelo de vuelta. No requieres visa y tampoco te piden que lleves una cantidad de dinero en específico, pero lo recomendable es que lleves entre 50 y 100 dólares por día. A comparación de otros países, aquí no se requiere llenar ningún formulario con anticipación vía internet. Después de unas horas de vuelo, al fin habíamos llegado a San José, que es la capital de Costa Rica. Aunque no lo creas, Costa Rica le perteneció a México durante el Imperio Mexicano que duró de 1821 a 1823. Debido a la localización que actualmente tiene Costa Rica, el clima es sumamente templado. Sin embargo, son épocas de lluvia, que es de mayo a diciembre. Nosotros habíamos aterrizado en la capital San José, en el aeropuerto Juan Santa María. Costa Rica es un país sumamente pequeño a comparación de México. Apenas tiene 5 millones 300 mil habitantes. Una vez que descendimos del avión, debíamos pasar a migración. Debido a la posición geográfica que tiene Costa Rica, en estos momentos había mucha lluvia en el país. Costa Rica se ubica al lado de Panamá y al lado de Nicaragua. Para llegar a migración, debíamos de cruzar un pasillo que te decía bienvenido a Costa Rica. Para ser sincero, a todos los países que he viajado y he conocido, la migración de Costa Rica se me hizo un poco extrema. Te pedían la dirección exacta de dónde te ibas a quedar, si era Airbnb u un hospedaje de hotel. También te pedían el vuelo de vuelta, con su fecha y todo. Preguntaban a qué te dedicabas, pero sobre todo cuánto tiempo ibas a estar en el país. Una vez que nos sellaron, fuimos a recoger nuestras maletas. El aeropuerto Juan Santa María se encuentra aproximadamente de 20 a 25 minutos del centro de San José. La moneda oficial de Costa Rica es el colón costarricense. Te lo recomiendo mucho que lo guardes, ya que es un billete sumamente hermoso todos los que conservan en este país. Para que te des una idea, 540 colones costarricenses equivalen a un dólar. Más adelante te explicaré algo de los precios de aquí para que te des una idea de cómo se mueve el dinero. Sobre todo para que tú hagas tu propio presupuesto. La mejor forma de moverte del aeropuerto al centro de San José es mediante un Uber. En este país, el Uber no está 100% regulado, así que ten mucho cuidado al momento de pedirlo. Una vez llegando al aeropuerto, debes ubicar la avenida principal que está en una bajada y ahí debes de pedirlo. Nuestro hospedaje era un departamento que estaba a 10 minutos del centro de San José. El precio promedio del aeropuerto al centro de San José es de 8,000 colones costarricenses, que equivalen aproximadamente a 255 pesos mexicanos o 15 dólares. Si tú viajas en estas fechas como yo lo hice, debes de contemplar que el clima aquí en Costa Rica y sobre todo en San José es muy caluroso, pero sobre todo muy lluvioso. Más adelante les compartiré los principales puntos turísticos, pero lo más importante es que conozcas los precios para que tú puedas hacer tu propio presupuesto y te des una idea de cómo están establecidos. Costa Rica, al ser muy pequeño, cualquier trayecto te queda a menos de dos horas si tú deseas ir a una playa. Nosotros solo íbamos a estar en San José, la capital, debido a que tres semanas anteriores estuvimos en Aruba. Si aún no has visto el video de Aruba, te recomiendo que lo hagas, ya que es una isla del Caribe que es sumamente importante y muy turística, sobre todo muy hermosa y virgen. La mejor opción que yo te puedo dar para que tú vengas aquí a Costa Rica es que reserves un Airbnb. Aquí los Airbnb son sumamente baratos a comparación de un hotel. Nosotros nos íbamos a quedar en un edificio justamente de 23 pisos e íbamos a hospedarnos en el nivel 20. Hicimos relativamente nuestro check-in y vean, ese fue el departamento que elegimos. El costo aproximado en pesos mexicanos fue de 6 mil pesos por una semana. Esto equivale aproximadamente a 350 dólares por 7 días. Ya eran las 8 de la noche en Costa Rica y fuimos a cenar un KFC. Para que te des una idea en los precios, 100 colones costarricenses equivalen a 3 pesos mexicanos. Entonces ahí te dejo la conversión. Eran las 10 de la noche en San José, Costa Rica y nosotros deseábamos ir a tomar algo. Siempre que viajo a un país, me gusta probar la cerveza típica y originaria del lugar. Así que si tú planeas venir a Costa Rica e incluso a San José, te recomiendo mucho este bar llamado Hoplers. El ambiente es sumamente agradable, pero sobre todo la vista y la actitud de los meseros. Aquí venden cervezas originarias del país y también extranjeras. Fue una de las cosas que más me agradó. Sobre todo el jardín que tiene en la parte de atrás, como puedes ver en la foto. Aquí te dejo los precios para que te des una idea de cómo se mueve aquí. Debido al calor que se siente directamente en el país, pedimos una cerveza llamada Pilsen, que es una de las típicas, al igual que la Imperial. En lo personal, a mí me gusta más la cerveza oscura, pero aquí nada más manejaban claras. Entonces ambas cervezas habían sumamente ricas. Así que si tú vienes a San José, te recomiendo mucho este bar, sobre todo por los bocadillos que venden, que son sumamente ricos. Así que nos dirigimos al departamento una vez acabando nuestras cervezas para descansar. Era nuestra primera mañana en San José, la capital de Costa Rica. Estábamos muy emocionados porque íbamos a conocer una nueva cultura y costumbres que se hacían aquí. Sobre todo conocer museos o puntos de interés turístico que nos habían platicado que eran muy bellos. Nuestro primer punto fue el Palacio de Justicia, que es esta gran explanada, que podemos ver una pirámide como en el Museo del Louvre. Es una cosa impactante. Este lugar no lo teníamos contemplado, sin embargo, lo descubrimos debido a la gran bandera que pueden ver en la parte de atrás. La mejor forma de moverte en San José es caminando. Aproximadamente donde nos hospedamos al centro caminando eran 30 minutos. O era 10 minutos en carro. Un Uber te cobraba 2 dólares, equivalente a 50 pesos mexicanos, pero nosotros preferíamos caminar porque podíamos descubrir más cosas. Nuestro segundo punto era conocer el Museo Nacional de Costa Rica. Este gran edificio que parece un castillo que es de color amarillo. Aquí tú puedes encontrar diferentes cosas arquitectónicas, arqueológicas, militares o de vida silvestre. Al lado del museo podemos encontrar esta gran estructura que me impactó muchísimo. Si es de tu interés conocer este lugar, a continuación te dejo los horarios y los precios. Una cosa que me llamó mucho la atención es que Costa Rica vive completamente del turismo. Es por ello que el precio de los extranjeros sube cuatro veces más que un precio de una persona que es de Costa Rica. Una vez que terminamos de conocer el Museo Nacional de Costa Rica, caminamos por la avenida principal que nos llevaría a nuestras siguientes atracciones. Una cosa interesante es que si tú deseas retirar dinero aquí en Costa Rica, te cobran una tarifa de 3.500 colones costarricenses. Nuestro tercer punto era conocer la Plaza de la Cultura. Esta se encuentra ubicada arriba del Museo del Oro Precolombino. Esta gran construcción se inauguró en 1982. Honestamente es un lugar bastante agradable, sobre todo por la vegetación que hay al lado de este sitio. Si tú eres mexicano y se te olvidó cambiar dinero en el aeropuerto o en tu país de origen, te recomiendo mucho que saques una tarjeta Scotiabank, ya que en este país hay de ese banco. Seguíamos conociendo el centro de San José y pasamos por esta calle que se me imaginó mucho a la calle Madero que hay en Ciudad de México. Podemos ver mariachis que es de la cultura 100% mexicana. Una cosa que me desagradó completamente del centro de San José es que no cuidan bastante la limpieza y podemos ver basura por todos lados. Aquí en Costa Rica podemos encontrar esta tienda llamada Música, que es muy parecida a un Oxxo. Aquí te dejo los precios de algunas cosas para que tú te des una idea y para que puedas hacer sobre todo tu presupuesto. Nosotros desayunamos y pagamos 5,400 colones que equivalían a 170 pesos mexicano. Como te lo mencionaba anteriormente, en el Palacio de Justicia podemos tomar unas fotos que pueden ser impactantes para que las subas a tus redes sociales. Es una cosa interesante. Una vez que terminamos de desayunar, seguíamos conociendo la Plaza de la Cultura para seguir a nuestro siguiente destino turístico. Al igual que en otros países latinoamericanos, podemos ver diferentes esculturas en la calle como la que puedes ver a continuación. Pero la escultura con la que debes de tomarte una foto sí o sí es con la de John Lennon. Esta escultura está ubicada en frente de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en San José. Una gran ventaja de San José es que todos los puntos turísticos literal están sumamente cerca. Habíamos llegado a nuestro cuarto punto turístico y esta era la Catedral Metropolitana de San José. Un dato interesante es que esta catedral se construyó en el año de 1871. Esta catedral es muy emblemática aquí en Costa Rica y sin duda debes de conocerla. Justo enfrente de la catedral podemos encontrar el Parque Central. Aquí se hacen muchos eventos, fiestas o incluso ferias que el pueblo. Este lugar es un poco inseguro así que te recomiendo que guardes muy bien tu celular y tus pertenencias para que no sufras ningún tipo de altercado. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Como tú puedes ver en las imágenes anteriores cuando fuimos a nuestro primer punto turístico eran alrededor de las 11 de la mañana y tú puedes ver en las imágenes y en este video cómo cambia el clima así que te recomiendo que si tú viajas a Costa Rica en estas fechas lleves un paraguas pero sobre todo ropa para la lluvia. Una vez que paró la lluvia nuestro siguiente punto turístico era conocer el Banco Central de Costa Rica. En esta gran explanada justo al lado del Banco Central de Costa Rica podemos encontrar este gran edificio que es del Banco Nacional. Si lo tuyo es conocer un poco de la cultura de este gran país te recomiendo mucho que visites el Museo del Oro precolombino. Este museo se ubica en la explanada que está al lado de la Plaza de la Cultura. También puedes encontrar el Museo del Banco Central de Costa Rica aquí te dejo las tarifas y los horarios y también entramos a la tienda de souvenirs para comprar algo. Si el video te está gustando te invito a que te suscribas y conozcas más del mundo conmigo pero sobre todo veas más videos. Debido al calor compramos un helado que se vende mucho en México. Aquí te dejo un breve resumen en fotos de los puntos turísticos que conocimos el día de hoy que fue la Catedral Metropolitana el parque central que se encuentra justamente enfrente de la Catedral donde puedes encontrar las letras de San José vive. También te recomiendo que te tomes una foto a la entrada de la Catedral como lo muestro a continuación otro punto fue el Banco Central y el Museo del Oro precolombino la entrada. El precio por un litro de gasolina en San José es aproximadamente 870 colones. Siempre que voy a un país conozco un supermercado para ver los productos que se venden y si son similares a mi país de origen. Estas papitas que son como unos plátanos me volví muy adicto y las compré cada día que estuve aquí en Costa Rica. No te voy a mentir los precios de los productos en Costa Rica son un poco más elevados a los que tenemos aquí en México. Aproximadamente gastábamos entre 300 y 600 pesos diarios para comer dos personas. Me da mucha emoción encontrar productos mexicanos como lo es el aguacate. Aquí te dejo el precio de algunos productos que como son frutas y verduras en colones costarricenses para que te des una idea de cuánto cuestan. Aquí el dólar en algunos establecimientos no es bien aceptado así que te recomiendo que traigas tus colones o tarjetas para que puedas pagar. Al momento de estar aquí haciendo el supermercado hice una comparación interna y puedo notar que los precios de las verduras y las frutas son un poco más elevados aquí que en México pero los productos de la carne y pechuga de pollo son más baratos aquí que en México. Podemos encontrar marcas similares como las que vemos en México pero una cosa impactante es que la mayoría de las cosas tiene descuento y no es un descuento porque los productos están a punto de vencer sino es un descuento que se hace comúnmente en estos establecimientos. Eso cito lo que tenga que ver con souvenirs o ropa interior son sumamente elevados a comparación de los precios que hay en México así que no se te olvide nada de esto. Costa Rica es un país muy cercano a México así que no me sorprendió ver marcas iguales a las que se venden allá en México. Seguimos conociendo el supermercado aquí en San José, Costa Rica y una cosa que me llamó mucho la atención es encontrar esta misma marca como la vimos en Aruba de Pampers. Los precios son un poco más elevados como les comentaba anteriormente a los que tenemos en México así que debes de llevar un presupuesto adecuado para el tiempo que tú estés en este país. Podemos encontrar productos similares de limpieza como lo es Fabuloso o Lysol que se vende igualmente en México. Una cosa que sí te recomiendo que compres al 100% son estos huevos de tortuga que no son huevos de tortuga en sí sino son unos chocolates de trufas sumamente ricos y aquí los encuentras muy baratos. Yo los compré en el aeropuerto y me salieron 5 veces más caros así que es una recomendación que yo te doy. Podemos ver marcas similares de electrolitos como lo es Electrolite Suerox o incluso Gatorades o Powerades una cosa que es interesante es que hay Powerade Zero. Podemos encontrar tés de Arizona con diferente presentación y los Hatsu que son sumamente populares en Colombia. Las marcas de cereales no cambian mucho simplemente están los logotipos cosa que en México ya está prohibido. Podemos encontrar la marca más popular de pan que es Bimbo y los Dálmatas. La verdad no me sorprende que haya muchos productos de origen mexicano ya que es un país sumamente cercano a México pero sobre todo un país muy hermano. Aquí no se consume mucho la tortilla sin embargo podemos encontrar diferentes tortillas de harina para que te puedas hacer unas quesadillas y mucha variedad de frijoles. Una cosa interesante es que encontré marcas mexicanas de todo tipo pero en Atunes no encontré ninguna. Aquí podemos ver las diferentes marcas que hay para este producto. Como les comentaba anteriormente la cerveza que más se vende aquí es la Imperial y la Pilsen pero sin embargo también podemos encontrar cervezas que se venden mucho en México como son la Modelo la Sol o la Corona. En cuestión de frituras no cambia bastante simplemente aquí se vende mucho lo que son plátanos machos a tostados. Otra cosa que me llamó la atención es que también se venden los taquis de fuego que se consumen mucho en México y otra cosa interesante es que esta marca de agua se conoce como Ciel en México y aquí en Costa Rica como Alpina. Una vez hecho el supermercado nos dirigimos al departamento a dormir. Había amanecido en San José y esta era nuestra vista de esta mañana. Una cosa interesante de este país es que amanece sumamente temprano a las 5 de la mañana ya puedes encontrar el sol y oscurece muy temprano a las 5 de la tarde ya no hay sol. El clima en Costa Rica es muy cambiante la imagen de la mañana era aproximadamente a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde el clima estaba así cayó un trombón de lluvia. Así que si vienes a Costa Rica en estas fechas te recomiendo que traigas ropa de lluvia ya que llueve bastante en esta época del año. Después de la lluvia nos dieron a las 4 de la tarde y había parado así que aprovechamos y nos metimos a la alberca del departamento. Después de 2 horas anocheció cenamos y nos dormimos. En nuestro tercer día nosotros íbamos a disponer la mayor parte del tiempo en la alberca del departamento. Debido a que el clima era muy cambiante nos tocó meternos a la alberca después de salirnos ya que la lluvia empezaba a caer más fuerte pero la mayor parte del tiempo la pasamos en la alberca y con el clima que era muy cálido era muy gustoso. Como les comentaba al inicio la mejor manera la que tú te puedes hospedar aquí en San José Costa Rica es mediante un Airbnb. El Airbnb que reservamos estaba ubicada en una buena zona pero sobre todo lo que más nos gustó fue la vista que tenía. Como les mencionaba al inicio del video uno de los principales requisitos para ingresar a este país y a cualquier otro es tener un hospedaje. Así que la mejor opción es siempre buscar un Airbnb con cocina ya que así te ahorrarás bastante dinero en comer afuera. Nosotros elegimos este departamento por la vista como les mencionaba anteriormente así que si tú quieres conocer qué departamento es con la ubicación exacta para cuando tú planeas viajar a este país déjamelo en los comentarios y con mucho gusto te hago saber la ubicación. Después de pasar la mayor parte del día en la alberca al fin había oscurecido en San José una cosa interesante es que aquí hay muchos árboles esto debido a que Costa Rica básicamente sobrevive gracias al turismo y al cuidado de la naturaleza. Como les comentaba anteriormente el clima en Costa Rica es sumamente cambiante así que nos volvimos a meter a la alberca no sin antes haber comprado unas yukitas que es muy típico de acá. Ya de noche salimos al centro de San José para ver cómo era. Como les comentaba desde un inicio algo que no me gustó de Costa Rica y de la capital de San José es que hay mucha basura en todos lados. Eso sí puedes encontrar productos muy baratos de comida rápida para cenar. Otra cosa que noté mucho aquí en San José es que la mayoría de los establecimientos cierra aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche. La verdad la noche aquí en San José la capital de Costa Rica es muy seguro yo no sentí inseguridad en ningún momento sin embargo debes ir muy preparado y nunca llevar dinero en la mano o tu celular. Estos consejos más que nada para prevenir alguna circunstancia que pueda suceder debido a un robo. Habían comentado que la estructura de los telégrafos de San José en las noches se veía espectacular y vean es esto. La arquitectura de este edificio me encantó bastante debido a los acabados que tiene. También puedes entrar pero eso es más que nada en la mañana y en la tarde. A continuación te dejo los horarios por si quieres conocer este gran monumento adentro. Otra gran ventaja del centro de San José es que puedes encontrar ropa interior sumamente barata al igual que cualquier otra. También puedes conocer el museo de Jade en la noche. Salir de noche a conocer un país es sumamente emocionante porque puedes ver cosas que no sabían durante el día por ejemplo este tranvía que se parece mucho a Europa como pasaba en medio de la calle. Sobre todo por cómo se iluminan los edificios por ejemplo este que está acá atrás que lo vimos anteriormente. En cuestión de internet la mejor opción que tú puedes tener es comprar un chip de la marca Claro este te va a servir para todo Sudamérica. Si tú compras un chip de la marca Claro te va a servir no solo en Costa Rica también te va a servir en Colombia Brasil y en otros países de Sudamérica entonces te lo recomiendo bastante. Honestamente como extranjero Costa Rica me pareció un lugar interesante muy similar a México sin embargo aquí no reciben muy bien a los turistas o fue mi percepción. Si tú quieres venir aquí a San José te recomiendo mucho que te tomes fotos en las letras San José vive están casi por toda la ciudad. Fuimos por un Starbucks para cenar aquí nos compramos un café y un pastel aquí te dejo los precios para que te des una idea de cómo están y una cosa interesante es que venden café de México. De igual forma si vienes a San José te recomiendo mucho que te tomes la foto con este toro que está a mitad de la calle es impactante. Llegamos rumbo al aeropuerto para tomar nuestro siguiente vuelo a nuestro siguiente destino. Como pueden ver el clima era bastante soleado sin embargo en dos horas más tarde nos tocaré la lluvia y el vuelo se iba a retrasar por unas horas entonces aquí no te confíes del clima aunque lo veas soleado puede haber partes donde llueve debido a tanta naturaleza que hay en este país. Como les decía desde un inicio aquí el Uber no está 100% regulado entonces ten mucho cuidado al momento de que el Uber te deje en el aeropuerto debes fingir que lo conoces como si fuera un familiar para que no tenga problemas. Nuestro vuelo salía a las 4 de la tarde y apenas eran las 12 del día entonces veníamos con tiempo para hacer nuestro check-in. Tomamos nuestra última foto en el aeropuerto y nos dirigimos a migración para que nos dieran el pase de salida. Una cosa interesante del aeropuerto Juan Santa María aquí en San José Costa Rica es que no te dejan ingresar al aeropuerto si tú no tienes tu ticket de ida o de salida del país entonces es muy importante que te contemples eso ya que si sales del aeropuerto es muy poco probable que te deje pasar seguridad. Como cualquier otro país debes de pasar migración para poder salir del mismo entonces una vez hecho esto nos dirigimos hacia nuestra puerta de embarque que debíamos de buscar en los tableros. Déjenme decirles que al momento de que tú abordas la puerta puedes encontrar toda esta sala donde venden diferentes souvenirs de Costa Rica las cuales están sumamente hermosos yo me llevé varios. la frase principal de este país es pura vida entonces aquí se respeta mucho la naturaleza como les comentaba anteriormente y puedes encontrar este gran perezoso que mueve la cabeza electrónicamente y los diferentes chocolates que les mencionaba al inicio como los huevos de tortuga esto se los recomiendo que los compren en la tienda y no aquí en el aeropuerto. Aquí puedes encontrar diferentes muestras ya sea de chocolates bocadillos e incluso café entonces aquí puedes hacerte un desayuno por así decirlo. A pesar de que Costa Rica es un país sumamente pequeño el aeropuerto se me hace muy adecuado pero sobre todo muy moderno. Después de pasar una hora ahí unos souvenirs para ver qué comprar y qué llevar de regalo pasamos a nuestra puerta de abordaje aquí puedes encontrar diferentes sitios donde tú puedes comer e incluso cambiar dinero. Una vez que anunciaron nuestro vuelo abordamos y estábamos a punto de despegar. El clima era completamente favorable y si pudiera calificar mi experiencia en Costa Rica en una evaluación de 5 estrellas calificaría a San José con 3 de 5. La experiencia fue relativamente buena los precios fueron acordes sin embargo la suciedad en las calles eso hace que baje puntos y sobre todo el transporte público que es un poco difícil de utilizar además de que los subes no están 100% regulados. No obstante faltó conocer el área de playas y el área de la naturaleza pero nosotros venimos a un viaje de Aruba donde pasamos bastante tiempo en el mar así que es un país que recomiendo mucho para que tú puedas venir y disfrutar de unas buenas vacaciones. nosotros íbamos a llegar a México para hacer una escala pequeña para dirigirnos a nuestro siguiente destino así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ningún video para venderte tips y consejos que te serán de ayuda para tu próximo viaje. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!